El ciclo de teatro en la universidad es parte del plan anual de cultura de la sede Salto de la Universidad de la República. En este caso vamos a presentar obras teatrales con entrada libre y gratuita. Ya estuvimos en junio disfrutando de Manduraco el Carbortero que vino desde Paysandú con Imagina Teatro. Y hoy viernes a las 21 horas vamos a poder disfrutar de Yo cual Delmira, es una obra de Verónica Mato, escrita por ella, actuada también por ella, en la cual se cuenta la historia de Delmira Agustini, bueno, con una impronta muy particular, toda esta oferta es con entrada libre y gratuita. Y este ciclo de teatro también va a tener otras obras en el mes de julio, que van a venir de la mano de este grupo de artes escénicas que es Trillo Teatro. A la vez también estamos ofreciendo una oportunidad de capacitación la semana que viene, martes 27 a partir de las 19 horas, aquel que esté interesado puede formar parte de un taller de teatro periodístico, voy a ser yo quien lo va a coordinar, una propuesta de poner en escena artículos periodísticos de la mirada del teatro del oprimido, que significa buscar lo no dicho por la nota periodística desde una mirada alternativa, buscando qué es lo que no está presente, cuál es la crítica a esa noticia, siempre con el foco de hablar de temas de opresión en el sentido de derechos humanos que han sido vulnerados, hechos de discriminación, poder, violencia. ¿A qué clase de público están dirigidas las obras? Las obras están abiertas a todo público, con entrada libre y gratuita, como ya lo dije, el taller de teatro del oprimido también no necesita, es para jóvenes y adultos, recomendamos a partir de 16, 17 años, sobre todo por el componente de las temáticas que vamos a abordar, y bueno, aquí no hace falta tener ningún conocimiento previo en teatro, pueden ser personas con o sin conocimiento teatral. ¿Horarios en cuanto a talleres, en cuanto a las obras? Hoy, Verónica Mato con Yoco Aldelmira va a estar a las 21 horas en el aula magna de la sede Salto, el taller de teatro periodístico, hay que inscribirse a través de un correo electrónico, que es comunicación arroba un norte punto edu punto uy, va a comenzar el martes 27 a las 19 horas, de 19 a 21, continúa el jueves 29 y a la misma hora, y el sábado va a ser de tarde, de 16 a 19 horas.